Ayer fue formalmente la asunción del cargo del comandante de jefe del ejército luego de la destitución de Guido Manini Ríos que en el acto estuvo presente además el presidente Tabaré Vázquez quien destituyó a Manini Ríos por cuestionar a la justicia a raíz de las condenas de Gavazo, Silveira y Maurente. Y recordemos que el nuevo comandante José González fue uno de los generales que integró el Tribunal Especial de Honor que juzgó a Jorge Pajarito Silveira, José Nino Gavazo y Luis Alfredo Maurente. En su discurso González pidió a sus camaradas trabajar en un ambiente de lealtad y confianza y elogió el trabajo de Manini Ríos. A mis camaradas de armas los exhorto a continuar trabajando enfrentando los desafíos que las circunstancias y el destino nos deparen en un ambiente de lealtad, confianza y obediencia buscando que nuestros esfuerzos ayuden a cumplir los objetivos. En el momento de agradecer su contribución a todos los que me antecedieron en el cargo quienes se brindaron durante la mayor parte de sus vidas especialmente en el último tramo de sus carreras digo que constituye un honor y un compromiso suceder al general de ejército Don Guido Mañini Ríos en el mando del ejército nacional. De él recibo no solo la tarea de ser el continuador de una misión que ha enfrentado con inteligencia y liderazgo sino que asumo el reto de consolidar los valiosos logros alcanzados durante su gestión. ¿Cómo está la relación del ejército con el gobierno a raíz de la destitución del ex comandante Manini Ríos? Entiendo que como tiene que estar la relación de una fuerza armada con el mando superior. ¿Cómo impactó justamente la salida de Manini en el fila del ejército? Lo único que tengo para decir de eso es que como dije, es un relevo como es periódico y rutinario que se realicen en el ejército y no tengo otro comentario que hacer al respecto. Bien, pero esto lo digo yo, no lo dijo González. No es un relevo cualquiera también, ¿no? No se da por cualquier situación. Y vamos a analizar este detalle con Julián González Gugui, eres politólogo especializado en temas de fuerzas armadas. Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto. Igualmente, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué cabe esperar de este mando? Recién veíamos las palabras de González, escuchábamos hablar sobre Manini Ríos y sobre su misión. ¿Qué cabe esperar? Y bueno, digamos, creo que el propio nuevo comandante lo dijo, es un relevo, como que acá no ha pasado nada, dijo, ¿no? De alguna manera... Pero no fue un cambio administrativo normal. Exacto. Ese es el tema. En realidad, no es mucho lo que hay que esperar. Pero puede mejorar la relación con las fuerzas armadas, el gobierno, el frente amplio. Usted mismo ha dicho que hay un vacío desde la muerte de Huidobro y con esto que acaba de suceder con la destitución de Manini Ríos, creo que el quiebre es un poco más grande aún. En fin, yo creo que en realidad esto hay un tema que de alguna manera actúa como detonante, que es este asunto de los tribunales de honor y esto se vincula directamente a lo que se caracteriza como las heridas del pasado, los problemas de la dictadura y qué sé yo. Pero yo creo que el tema central que pone al desnudo esta situación que se creó es que en realidad desde la salida de la dictadura, hablamos de 1985, hace muchos años, hasta ahora, los gobiernos de manera muy consecuente, y esto podría estirarse, digamos, hasta todo el desarrollo del siglo XX, le han prestado muy poca atención real a esa institución que son las fuerzas armadas, que nosotros los ciudadanos la conocemos muy poco y que por lo tanto se le han dedicado pocos recursos políticos y materiales también. Se ha dedicado poca preocupación a resolver el tema, a resolver el tema, a atender una política pública que es la defensa nacional, que es una tarea del gobierno y se la ha dejado en manos de los militares. Claro, el tema es que Manini Ríos se erigió como una suerte de líder de la tropa, en la medida en que hizo reclamos vinculados al tema de la reforma militar, ha hablado justamente en un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, con el Ministro Murro, recordémoslo también, entonces en la medida en que el Presidente de la República, bueno, y ahora tiene intenciones políticas, en la medida en que el Presidente de la República lo destituye, es un gesto de tirantés sin lugar a dudas entre el poder político, el gobierno y el ejército. Sí, hay, obviamente hay una situación de tirantés, como tú decís, situación de tirantés que tiene que ver con algún intento tardío de parte del gobierno, y digo tardío porque, bueno, porque el Frente Amplio hace 15 años prácticamente que está en el gobierno, y porque este gobierno en particular, esta administración, ya está terminando, estamos en campaña electoral, y en ese ambiente, tan poco propicio, el gobierno intenta resolver el tema del sistema de retiros y pensiones militares, que es un tema también, que viene de muy atrás, es el único sector de nuestra sociedad que no ha sido reformado, desde el punto de vista de la seguridad social. Que también es toda una señal, ¿no? Es toda una señal. Es toda una señal. Es toda una señal. El poder político no se metió a reformar ahí. Y bueno, y ahora el sistema político, todos están hablando en la campaña electoral, de que el próximo gobierno tendrá que encarar la reforma de la seguridad social. Y bueno, y todavía tenemos pendiente la reforma de la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Y la otra iniciativa que también tardíamente ha impulsado el gobierno es la reforma de la Ley Orgánica Militar. Ley Orgánica Militar de 1974, que ningún gobierno... ¿Reformó? Reformó. Hubo un cambio en el primer gobierno donde se sacaron las cosas más graves, digamos, referidas a la seguridad nacional, que figuraban en la ley que había aprobado la dictadura. Pero después en lo sustancial de la organización... Tenemos una Fuerza Armada con una ley orgánica aprobada en dictadura. Exactamente. Capaz que hay que simplificarlo, pero en parte es sencillo como eso. No, pero es un dato de la realidad. Entonces, esa realidad de que ya no estamos más en la Guerra Fría, ya no estamos más en dictadura, y sin embargo las Fuerzas Armadas, digamos, han ido transcurriendo toda esta cantidad de años que han pasado desde el 85 hasta ahora, sin que el sistema político haya dicho, más allá de la ley que se llama Ley Marco de Defensa, que estableció grandes parámetros, se aprobó en el 2010, estamos en el 2019, estableció grandes parámetros para encarar la reforma, digamos, sentó algunos principios, y estableció como una especie de hoja de ruta. Hoja de ruta que no se recorrió. Recién ahora se plantea la reforma a la ley orgánica, que es una de las cosas que planteaba, o que plantea la ley Marco, pero seguimos con una cosa que es muy importante, que es el Ministerio de Defensa. Es decir, el Ministerio de Defensa es el lugar, es el núcleo donde se deben de elaborar las políticas de defensa nacional y las políticas militares. ¿Verdad? En ese Ministerio de Defensa Nacional, que tradicionalmente ha sido, para decirlo de otra manera, recién a partir del 2006, empezaron a haber cargos en el Ministerio de Defensa Nacional, cargos de responsabilidad ocupados por civiles, anteriormente, salvo el ministro y el subsecretario, eran todos cargos militares, pero de cualquier manera, el Ministerio de Defensa Nacional sigue siendo un ministerio con muy escasas capacidades de formulación de políticas. Y eso refleja una realidad que la conocemos todos. Nosotros no conocemos de defensa, no sabemos bien qué es esa institución, qué son las Fuerzas Armadas, y entonces todo ese ámbito... De todas formas, hace como un año que se empezó a hablar de esta reforma, que no se para de hablar de ese tema, y porque además, en distintas ocasiones, Manini Ríos ha tenido alguna declaración que estaba por el borde de la cornisa hasta que finalmente pasó lo que pasó, lo destituyeron, grabó un video de despedida, además, que no queda claro, se habla en pasado o en presente, porque todavía ahí es como que lo graba y dice que es comandante, la marcha de los tres árboles en el cierre de la rural. Claro, pero todas esas son expresiones de la resistencia de una institución a posibles cambios, ¿verdad? Y la expresión de que como resultado de esa autonomía de la que han gozado las instituciones militares durante toda nuestra historia contemporánea, los militares entienden de que ellos tienen una serie de prerrogativas relacionadas con su actividad y a veces van más allá de su actividad que les son propias. Ahora, hay otra resistencia, ¿no? Que va más allá de la reformulación de la seguridad social de los militares o que va más allá de la reformulación de las misiones del ejército o el rol del ejército. Hay otra resistencia que fue de alguna manera la gota que terminó rebasando el vaso que es buena parte de la oficialidad y Manini así lo dejó ver, ¿no? Dijo, yo estoy representando un malestar que hay dentro del ejército es con el tema de determinadas resoluciones judiciales a partir de algunos casos puntuales. En este caso Manini Ríos habló de nueve casos donde él entendía que la justicia había fallado mal, había actuado mal y por eso lo había criticado de modo interno, ¿no? Porque se trataba de extenderle al presidente de la República sus comentarios sobre las decisiones de un tribunal de honor donde justamente se cuestionaba en ese sentido la actuación de la justicia. Entonces ahí la pregunta es ¿la oficialidad y buena parte de la oficialidad siente que la justicia está actuando con revanchismo o a la vez hay cierta paranoia militar que no se justifica? Y bueno, que acá otra vez el comandante tiene razón cuando dice expreso el sentimiento de mis camaradas, ¿verdad? De la oficialidad del ejército. Ahora, ¿cómo se forma la opinión de la oficialidad del ejército? En una institución que es tan jerarquizada, tan disciplinada, tan corporativa, ¿verdad? Y ahí lo que opina el comandante del ejército y cuando hace, además, es un comandante con mucho prestigio que está hace ya un buen tiempo a la cabeza del ejército. La opinión del comandante pesa. Los subordinados opinan lo que opina el comandante, lo que opina la institución y lo que opina la institución es lo que opina el comandante. Entonces, ahí hay un juego bastante complejo que además se vincula a esa falta de atención del sistema político y esa falta de capacidades del Ministerio de Defensa para formular políticas que tienen que ver, por ejemplo, con la organización de las Fuerzas Armadas, la formación de los cuadros de las Fuerzas Armadas. La verticalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Perdón? La verticalidad de las Fuerzas Armadas. Pero a esto se suma que hay una suerte de liderazgo político de Manini también, independientemente de... Bueno, es lo que él quiere generar. A través, es obvio, a través de toda su actuación, él fue generando las condiciones para intentar transformarse en un líder político. A uno respondió a un partido abierto ni a ningún otro partido. Exacto. ¿Por qué además no puede responder porque él durante tres meses tiene prohibido candidatearse? Claro. Tiene que esperar. Artículo 63 de la Ley Orgánica Militar. Bien, ayer Manini Ríos habló en perspectiva con Emiliano Cotelo y dijo que él no podía dejar que el presidente Vázquez desconociera asuntos que para él eran importantes y que siente que no le faltó el respeto a la justicia. Fui consciente de que podía ser destituido, que podía ser sancionado, pero hay cosas que el comandante tiene que llevar adelante al riesgo que sea. Es decir, yo no puedo dejar que el presidente de la República desconozca hechos que yo entiendo que son importantes porque vaya a pensar que no le van a gustar esos hechos. Yo no puedo medir o actuar en función de los miedos a las represalias que pueda sufrir. En alguno de esos casos incluso, lo pongo en el escrito, yo ya lo hablé previamente con el presidente. El caso del coronel Rodolfo Álvarez que sigue preso, nadie en el ejército duda que está preso por ser el sobrino de Gregorio Álvarez y nada más. Porque las figuras que le buscan a él, con esas figuras podrían ir presos todos los integrantes del ejército de aquella época. Porque un juez sumariante, hubo cientos de jueces sumariantes actuando que firmaron acta o por no denunciar que había un detenido en tal repartición podrían ir cientos también de detenidos. Pero está preso el coronel Rodolfo Álvarez porque es el sobrino de Gregorio Álvarez. Después en la entrevista menciona varios casos más Manini que además dice hay que leer completo el escrito que le envié a Presidencia y no las frases que Presidencia destacó que son las más críticas a la justicia y donde él dice estoy reflejando un sentimiento general aunque tampoco se desmarca de esa opinión y en la entrevista de ayer deja claro que también es la suya propia y bueno por ese lado incluso dice que hubo otros casos que le planteó la propia reunión al presidente por ejemplo el de un sargento procesado ahora en febrero por un hecho del 74 por un delito de más que es de dos años y que es escarcelable ¿tiene algo de asidero esa sensación de los militares de que en esta última década se los has perseguido más y agregado a eso pero vinculado ¿hasta dónde influyen que los avances en la búsqueda de verdad se hacen detenidos? En realidad bueno acá lo que hay es más allá de las opiniones del comandante y de los aspectos jurídicos yo no soy jurista y tampoco he leído los expedientes de eso no puedo opinar lo único que puedo decir es que la justicia uruguaya es una justicia que se caracteriza por ser muy garantista y que estos juicios han transcurrido por todos los escalones del sistema judicial han terminado generalmente en la suprema corte de justicia entonces o sea que los fallos que el tribunal de norma militar en los casos de Silveira y de Gavazo y en el caso de Maurente no comparte de la justicia civil son casos en los que en la justicia civil hubo apelación y hubo casación de la suprema corte de justicia sin duda entonces el problema allí en realidad es otro y es mucho más de fondo y es como el comandante en jefe y como en general y esto es lo grave los oficiales de las fuerzas armadas perciben conciben cuál fue su actuación previo y durante la dictadura porque el problema empieza incluso antes de la dictadura cuando el parlamento aprueba la ley de guerra interna y luego la ley de seguridad del estado porque el comandante habla de declaraciones creo que fue ayer o anteayer del caso de un oficial que había matado un tupamaro en un enfrentamiento en la calle y que no fue preso ¿verdad? que la justicia no lo mandó preso está hablando de la justicia militar claro la justicia militar nunca lo va a mandar preso porque para los militares lo que lo que se hizo en los cuarteles la tortura de la gente y los casos en los cuales esa tortura fue más allá de ciertos límites y terminó en la muerte de algún preso fue parte de la guerra y lo que vemos hoy entonces es capaz que a partir de algún caso donde puede haber jurídicamente algún argumento a favor de algún militar de aquella época se usa para defender esos grandes actos porque Manini dice una y otra vez que no que él no está defendiendo los horrores que ocurrieron en la dictadura que él no comparte y que si se prueban esas cosas hay que quitarle ese honor lo que pasa es que es mucho más sencillo poner en cuestión la justicia que ponerse a defender las cosas que sucedieron en aquellos tiempos González ¿es posible que haya un partido militar un partido político militar en Uruguay? no yo creo que es bastante difícil ¿verdad? a pesar del ambiente que existe en la región en el mundo ¿verdad? pero creo que las condiciones en Uruguay no están dadas incluso el propio Manini lo ha dicho en su campaña ¿no? en su larga campaña política que utilizando el cargo que el gobierno le dio de comandante en jefe lo ha usado como trampolín para proyectarse políticamente él ha dicho yo no quiero un partido militar que él no quiere liderar un partido militar que no quiere decir que no exista un partido militar y él no lo lidere pero estamos hablando justamente de por lo menos yo entendí así la pregunta lo que pasa es que hoy hablamos de la resistencia militar ¿hasta dónde puede llegar esa resistencia militar? viendo lo que está pasando en la zona no yo creo que el problema no hay que verlo y esto no es para quitarle trascendencia al problema no hay que pensar en el golpe militar clásico en todo caso lo que lo que estamos sí ante la posibilidad de unas fuerzas armadas que adquieran mucho más poder y mucho más influencia extralimitando por por delegación o por indulgencia del sistema político de los gobiernos las funciones que les corresponden ¿verdad? es decir en Brasil el comandante en jefe del ejército Vilas Boas el general Vilas Boas durante toda la etapa del proceso de destitución de Dilma Rousseff jugó también al borde del reglamento como lo ha estado haciendo el comandante en jefe acá no hay ningún militar preso por violación de derechos humanos la institución militar sigue teniendo una fuerza y un poder mucho más grande de lo que tiene mucho más poderosa que en nuestro país y lo ha sido históricamente ¿verdad? muy bien Julián González Guyer muchísimas gracias por estar acá ha sido un gusto gracias un gusto nosotros tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a estar hablando no